Lo que el presidente López Obrador empieza su larga despedida y yo advertí ayer que la andanada que se dio a partir de la llegada del lunes de Jorge Ramos, periodista mexicano que trabaja en Univisión, era parte de un ataque de la DEA para varias cosas, provocar caos, provocar incertidumbre, pero sobre todo aprovechar vacíos de poder que se generaban cada seis años una vez que el presidente destapaba a su sucesor o se conocía el sucesor. Los vacíos de poder eran clarísimos. El presidente saliente de Peña, Peña, Calderón, Pox, Cedillo, Salinas, dejaban de tener poder en el momento que se vislumbraba la sucesión y se conocía el candidato. Había una cargada. Hoy por primera vez tenemos a un presidente, yo digo a partir de Salinas, porque todavía Miguel de la Madrid tuvo un buen control de toda su sucesión. A partir de Miguel de la Madrid, de Salinas, el presidente López Obrador se ha convertido en el único mandatario en tener la rienda sólida de su sucesión. Es decir, tiene un país estable, hay problemas, insisto, sí, sí hay problemas de violencia, sí, pero ya se ha mostrado con estadísticas y estudios del Instituto de Geografía y estadística que hay una tendencia a la baja en homicidios y otros delitos, pero es el primer presidente que tiene muy controlada su sucesión y no solo controlada, sino es un presidente al que quiere. Los 31 millones de votos están ahí sólidos, están muy sólidos, así que controla la sucesión. El país está en calma, el país difícilmente se va a descarrilar, pero bueno, para hablar de estos temas y otros tenemos...